Pues nada, ahora digamos que haría como un corte aquí Y toca hacerlo de la historia principal ahora No, aquí no era Aquí Pero eso fue toda la puta cueva oscura al final Lo malo de eso, lo malo es que me quitaron todo el fuego 3 Que estaba chetísimo Lo malo de eso ¿Qué dices? ¿No tengo que venir aquí todavía? Ah Perfecto, gracias 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 por ver el video. 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 This is getting me excited. Gracias por ver el video. Gracias. Y como me tiro. No. Gracias. Que siempre me está dando este. No. 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 Pero ahora quieres tirar la puta mano en vez de hacer eso. ¡Perfecto! 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 ¿Cómo no odiar a este? Este es el peor jefe de todos. ¿Por qué? ¿Por qué te disparaste? ¡Suscríbete! 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 ¡Felizmente! ¡Aquí se está escobera! ¡Suscríbete! 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 ¡Akvera! Oh, que rabia que me da este jefe. Este es el jefe que más odio de este juego. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. Ahí está. 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 ¡Buenas! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. A ver si consigo matarla rápido. No, no, no. No, 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 no. No está tan mal, pero fuego 3 es mejor. Por algo es 3. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya sabemos cómo es esta pelea hay que aguantar nada más. Solo la muerte se espera. ¡No puedo encontrarlo! ¡Por favor, stop! Hay que aguantar hasta que... ...paren de hablar, ¿no? ¿Qué cojones? Como es que ahí... ...pisa como que se ha caído. No tiene sentido. ¡Mir! ¡Iris! ¡Pleeees stop! Blade of Light ¡Stop!!! ¡Suscríbete a la muerte! ¡Iron! ¿Qué te pasa con ti? ¡Suscríbete a la luz! A terminar con la pelea, coño Por favor Ah, voy a usar No solo ¡Soy a Marine, el cara sinistro de la muerte! ¡No! ¡Eres iris! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué mierda me está mandando Chani? No, no, no. No, no. I cannot let you live. No, no, no. Toma, 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 Toma. No puedo parar el tiempo cuando se me salgan los huevos, que rico No jodas, paré antes el tiempo, cabrón Joder puta, no Joder puta, no Joder puta Joder puta, no Vale hijo de la gran puta Es que no se quiere activar ahora No sé que pasa que no se quiere activar la habilidad esta de parar el tiempo Ahí está Lo siento porque no se quiere activar antes No sé que no se puede activar la habilidad esta de parar el tiempo si no se quiere activar la habilidad esta de parar la habilidad esta de parar el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, que rabia que me he dado Oh, que rabia que me he dado No Bueno, puedo hacer esta mierda Ahí la risa mongola de Peter Griffin Que sea en plan ahí I must carry out my mission as a sinistro You must die, Maxim I must carry out my mission as a sinistro I must carry out my mission as a sinistro Tengo un retraso impresionante Si esto está haciendo lo mismo que la espada maestra La espada maestra te hace esta mierda Pero claro, como tengo retraso mental Pues no me doy cuenta Y termino haciendo cualquier otra cosa Que es acercarme y tratar de atacar Ahí, como si esto fuera el anterior jefe Ahí, como si esto fuera el anterior jefe Ahí, como si esto fuera el anterior jefe Pues no me doy cuenta que quieres morir, me cago en todo no, 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 no pero cuanta vida tiene, por favor fuego ahí está más vida que la mierda ¡Vamos! 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 ¿Por qué tienes que...? ¿Puedes llamarme... ...Iris? ...un último vez? ¡Iris! Max... ...Max... 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 ...Mmm... ...Thank you... ...Now... ...Return... ...to everyone... ... cái... To Escríbán... ...ília... ... bourreja... Cú skills... ...nate... ... Gracias. 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 Gracias.